Actualmente Huawei sigue implementando parches de seguridad, mejoras de sistema, nuevas funciones, correcciones y actualizaciones de sistema operativo EMUI para sus smartphones de las líneas Huawei, Honor y Nova. Hay muchas actualizaciones enviadas en un solo mes. A continuación, te doy un breve resumen de cuál es la situación de las actualizaciones de Huawei y su capa de personalización EMUI. Respecto a actualizaciones de seguridad, los datos son los siguientes. A partir del 1 de septiembre, el Nova 3i recibió la actualización de seguridad de agosto. A partir del 1 de septiembre, el Honor 8a recibió mejoras de estabilidad de sistema con la nueva actualización de software. A partir del 1 de septiembre, la cámara, la corrección de llamadas y nuevas funciones inteligentes se han implementado en la serie Mate 20 Lite. A partir del 3 de septiembre, Honor 20 y View 20 con Honor Magic Wii 3.1 recibieron la actualización de seguridad. A partir del 3 de septiembre, el Honor 9x Pro recibió el parche de seguridad del mes de agosto. El 5 de septiembre, Honor 20 Lite recibió la actualización de software consecutiva que incluye el parche de seguridad EMUI del mes de mayo, julio y agosto. A partir del 5 de septiembre, llegó la actualización de seguridad para el PSMAR 2019. A partir del 5 de septiembre, llegó la actualización de seguridad del mes de agosto para el Honor Play. A partir del 13 de septiembre, el Mate 30 Pro recibió su parche de seguridad. El 15 de septiembre, usuarios del P30 Lite en Inglaterra recibieron el parche de seguridad del mes de agosto de 2020. A partir del 17 de septiembre, el Honor 9a recibe la actualización de seguridad Magic Wii del mes de agosto de 2020. A partir del 18 de septiembre, el Huawei P40 Lite recibió la actualización de seguridad del mes de agosto. A partir del 21 de septiembre, llegó la actualización para el motor de búsqueda y el parche de seguridad para la serie Mate 30 Pro que ya tiene EMUI 10.1. Y a partir del 25 de septiembre, la serie P20 y Mate 10 con EMUI 10 recibieron la nueva actualización de mejoras de sistema. En cuanto a la actualización a EMUI 11, a partir del 10 de septiembre, comienza el lanzamiento de EMUI 11 Beta para la serie P40. A partir del 10 de septiembre, EMUI 11 Beta es lanzada para la serie Mate 30 y Mate Pad Pro. A partir del 22 de septiembre, el Huawei Nova 7 y Nova 7 Pro obtienen la primera Beta para EMUI 11. A partir del 22 de septiembre, EMUI 11 Beta es lanzada para la serie Nova 6 y Nova 6 5G. A partir del 22 de septiembre, Magic Wii 4 Beta EMUI 11 fue lanzada para la serie Honor 30. Y a partir del 22 de septiembre, Honor B30 y B30 Pro reciben Magic Wii 4 Beta que es el equivalente a la Beta de MUI 11. En cuanto a otros productos de Huawei, la situación es la siguiente. A partir del 3 de septiembre, la Honor Band 5 recibe una actualización. A partir del 15 de septiembre, la Huawei Watch Fit recibe la primera actualización de software con un nuevo curso de fitness y un nuevo diseño en la esfera del reloj. A partir del 15 de septiembre, llegó la actualización para la Huawei Watch GT2, que trae funciones de configuración, corrige problemas y mejora la estabilidad del sistema. A partir del 17 de septiembre, la actualización del mes de septiembre llegó para la Honor Magic Watch 2, trayendo nuevas funciones y optimizaciones. A partir del 21 de septiembre, llegó una nueva actualización sobre la optimización de consumo de energía y una actualización de software para el Huawei Freeboots 3. Y a partir del 24 de septiembre, llegó una mejora para detección de desgaste y compatibilidad con más dispositivos para los Huawei Freeboots 3i. Damas y caballeros, esta es la situación actual en cuanto a parches de seguridad y actualizaciones de sistema para los dispositivos de Huawei. Gracias por tu tiempo y atención a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Gracias por ver el video.